¡Uy, el rey! ¡Me lo voy a comer! ¡Yom, yom, 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 yom! ¡Yom, yom! Muy bien. El caballo se ha caído. Oh... El caballo. Gracias. Aquí. ¡Ajá! Este caballo. Este otro caballo. Muy bien. Otro caballo. Tres caballos. ¿Y dónde hay otro caballo? ¿Dónde hay otro caballo? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La torre! ¡Jo, tío! ¡Impresionante! ¿Te acuerdas desde la semana pasada? ¡La torre! ¡Muy bien! ¿Y el alfil? ¿Dónde está el alfil? ¡Aquí! ¿Alfil dónde está? ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Aquí! El alfil. El peón. ¿Dónde está el peón? ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te lo sabes todo ya. ¡Es increíble! ¿Dónde está el peón? ¡La reina! ¡Aquí! ¡La reina! ¿Y la otra reina dónde está? ¡Muy bien! ¡A mamá! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mirad! ¡Vamos a poner la reina! ¡El alfil! ¡Aquí dentro! ¡Mira! ¡Dentro del círculo! ¡Dentro del círculo! ¡Muy bien! ¡Otro círculo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El alfil dentro del círculo! ¡Y este círculo! ¡Para la torre! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno, ahora tenemos otro círculo para un peón. Otro círculo para otro peón. ¡Muy bien! ¡Otro círculo! ¡Ah! ¡Otro círculo! El alfil. Otro círculo. El peón El rey El rey, otro círculo El rey, aquí El rey El rey, muy bien Otro círculo para el rey A ver, aquí hay otro círculo Muy bien Vamos a ver Otro círculo Uy, se ha caído el rey A ver, otro círculo ¿Qué ponemos dentro del círculo? Un peón, un peón Muy bien La torre se ha caído Muy bien Mira, ahí hay más círculos Ajá Muy bien Otro círculo, aquí Muy bien Mira, tenemos más círculos aquí Podemos poner Todos esos círculos El caballo dentro Aquí Ah, muy bien La torre Ahora El alfil Muy bien El otro alfil también Dentro del círculo Muy bien Dentro Muy bien Uy, qué mocos A ver A ver, esos mocos Más 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 círculos Más ¿Esto es más? Sí Ahí A ver, dónde ponemos Mira, aquí hay un círculo Para el caballo Vale Tenemos todos estos Estas piezas de ajedrez Estas no tienen círculo Ninguna de estas tiene círculo Y aquí hay círculos vacíos Estos círculos están vacíos Ahí no caben ya, eh A ver Muy bien No caben dos Mira aquí Aquí dentro Y aquí dentro La torre No está dentro El círculo La torre Mira, aquí tenemos otros dos Uno Y dos Un caballo Y otro caballo Muy bien A ver, mira Hay más círculos aquí debajo Aquí Dos círculos más Uno Y dos Mira, tenemos Mira, aquí tenemos fichas Las dos torres Que no tienen círculo Muy bien Toma Esta torre también Aquí Oye, nos ha quedado muy bien esto, eh Somos unos grandes ajedrecistas Ah, mira, aquí dentro Aquí Aquí Ya no hay más círculos No quedan círculos A ver Aquí no hay círculos Aquí no hay círculos Aquí no hay círculos La caja de los círculos Está vacía la caja de los círculos Está completamente vacía Vamos a ver Aquí Sí, esta está Aquí Aquí dentro Aquí Aquí dentro ¿Aquí? La caja de los círculos ¿Aquí? Adentro Ya está Uy Aquí Aquí No hay círculos Ya vacíos Están todos llenos ¿Ahora qué hacemos? Aquí no No caben ya No Aquí no Tampoco No quedan los Mira, ahora Cogemos los círculos Y los ponemos aquí En el alfil Mira todos los círculos en el alfil Aquí no No sale No No Claro, porque no caben Aquí 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 ya no caben más Vamos a quitar los círculos Y los ponemos aquí Los círculos Aquí Ah, muy bien ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí Aquí Muy bien Uy Se ha caído Venga, otra vez Pon ahí un círculo En el alfil Un círculo en el alfil Otro Otro El caballo Un caballo Un caballo Un caballo Caballo ¿Es qué? Este es el caballo negro Y este es el caballo blanco ¿Dónde está el caballo blanco? Aquí ¿Y dónde está el caballo negro? ¿Coda? Aquí ¿Y el caballo negro dónde está? Aquí Muy bien Aquí El caballo blanco y el caballo negro Gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a poner todos los peones en fila Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y ocho ¿Aquí? El rey Aquí Sí, dentro del círculo, muy bien ¿Desto? Claro ¿Vas a ver? Sí ¿Vas a ver? A ver, esos moquetes Moquetes Moquetón ¿Vas a ver? ¿Qué? Sí No, yo no estoy al revés Al revés Al revés no, la torre sí, pero el rey no La torre sí se queda de pie De pie Muy bien Aquí no Ahí no No, tampoco El alfil al revés no se queda de pie No se puede quedar de pie El alfil Vamos a ver Este André Creo que va a haber un terremoto De un momento a otro Bien Qué tonta Pumba Gata pumba